Buenos días, buenos días. El día de hoy es domingo. Bienvenidos a un nuevo vlog. El clima sigue bueno. Son 12 grados. De 12 a 11 grados porque sube y baja la temperatura. Pero bueno, hace sol como pueden ver. Entonces está agradable. Nosotros dijimos que íbamos a dar solamente una vuelta por la casa y hemos llegado hasta la ciudad de Eikersun. Yo ya los he traído muchas veces. Hemos venido en moto, hemos venido para la Navidad. Pero bueno, hoy día ya mi esposo me dijo, vamos por ahí, vamos a tal sitio. Y ya, bueno, vamos y ya. Como es domingo hemos venido a disfrutar un poco el clima. Porque el día de ayer, que fue sábado, él tuvo que ir a trabajar a su oficina. Entonces, y ayer estuvo el día muchísimo más caliente. Pero bueno, él estuvo trabajando. Entonces como que no disfruto mucho. Le voy a dar la vuelta a la cámara. Y para enseñarles, porque creo que el último video que hice estuvimos aquí para la Navidad, para el mercado navideño. Entonces todo esto estaba lleno de nieve. Y ahora, bueno, ya se puede ver diferente. Voy a darle la vuelta a la cámara porque no se pierdan porque ya estamos pasando por el centro. Bueno, estas son las callecitas que son aledañas al centro. Realmente, como les digo, casi se ve una diferencia. ¿Por qué? Porque yo también, yo la conozco en verano. Sí, el año pasado estuvimos por aquí cuando vinimos en mi video de viaje de motos. Pero es que a veces uno se va solamente para un lado. Por decir, esta parte creo que yo no la he pasado antes. Y si la he pasado, no recuerdo. Pero bueno, estas son las calles más, como se dice, emblemáticas de esta parte, de esta pequeña ciudad. Gracias. 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 Bueno, bueno, ahora estamos entrando aquí a este lugar donde venden plantas. porque mi esposo quiere comprar plantas, plantaschen se llama, plantas para poner un poquito, algunas, no muchas, porque la mayoría de plantas yo las compro en junio, pero para ir adornando el balconcito para que se vea agradable. Miren todas las plantas que hay aquí de Pascua. Voy a buscarme cuatro. Y miren, todo esto está lleno de gente que no puedo grabar nada, pero les quiero mostrar un poco de lo que pueda mostrar. Y eso es lo que íbamos a comprar, íbamos a comprar el gas para la parrilla. Aquí hay de todos los tamaños, así más pequeños. Nosotros también tenemos una parrilla que es para, o sea, para llevarla a todos lados. Y esa parrilla le compramos este gas pequeño porque también es una parrilla pequeña. Y todo esto ya es para parrillas. Normalmente siempre llevamos el negro, Ronnie. A ver. El negro o el azul, cualquiera de los dos. Y nos dura buen tiempo. ¿Cuánto está costando? Sí, ese está como algo de 7.69 coronas y el otro está 150. Así que él tiene que ver, porque yo no sé mucho de eso, cuál es el que es el correcto. Buenos días, buenos días. Hoy es día lunes, lo tengo libre, pero miren al carro cómo está. Está haciendo frío, siempre las mañanas amanece con hielo, miren aquí. Estoy camino al gimnasio, ustedes ya saben, miren el grasa. Está blanco porque está congelado. Van a ser las 7 de la mañana. Es temprano realmente. Pero bueno, yo estoy despierta normalmente desde las 5. Entonces para mí ya el día empezó hace tiempo. Por aquí quiero mostrarles, miren lo congelado. Miren lo congelado que está el grasa. Ahí se puede notar mejor. Gras, las plantitas y todo. Y eso que estamos en primavera, pero así está amaneciendo. Todos los carros que están siempre afuera, siempre amanecen así, todos con frizz. Con frizzados, o sea, con diálogo. Pero bueno, yo voy a ver si hay mucha gente en el gimnasio, ¿no? Pero para mí yo ya empecé mi día. Feliz lunes. Estoy casi sola. Sola hay un señor allá. Pero estoy casi sola en el gimnasio. Y ahora sí les doy la vista en la edad. Y yo estoy aquí en esta máquina. Hola, hola y buenos días. ¿Cómo están? Hoy es día miércoles 15 de abril. O sea que estamos dentro de la semana de Pascua. Pero hoy día es lunes. Nosotros no estamos yendo a trabajar. Amor, saluda. Hola. Hoy es lunes. Nosotros no vamos a ir a trabajar toda la semana porque hemos pedido tres días de vacaciones. Y aquí pues la Semana Santa es jueves, viernes, sábado, domingo y el día lunes también. Y los miércoles, o sea, la gente trabaja solamente mediodía. La gente que trabaja en oficinas. Entonces hemos pedido un par de días libres y ya tenemos pues más de ocho días libres para descansar. Porque de eso se trata, por eso se pidieron las vacaciones. Como les digo, hoy día es 15 y mañana es día 16. O sea, mañana es mi aniversario de matrimonio. Un 16 de abril del 2016 me casé en Perú, en la casa de mis padres. Entonces justo estábamos pensando, ¿no? Con mi esposo y yo le digo, ¿qué tan rápido ha pasado tres años? Y para mí es como si hubiese sido ahorita la realidad. Pero bueno, ya pasaron tres años. O sea, que mañana vamos a hacer parrilla. Mañana vamos a hacer parrilla para tomarnos unas cervecitas, obviamente, para celebrar. Pero va a ser tipo almuerzo para nosotros dos, nada más tranquilamente en la casa. Pero ya, pero ya tres años. Imagínense ustedes. Bueno, a mí, o sea, a veces cuando lo pienso, digo, ah, son tres años. Pero no se me ha hecho el tiempo tan largo. Pero bueno, ya tres años. Todavía me quedo pensando. Y el día 19 de este mes, yo cumplo tres años de vivir aquí en Noruega. Entonces para mí el mes de abril en realidad tiene mucho significado. Porque me casé un 16 y el día, ese es un carro de la policía, ¿no? Ah, de la policía civil. Disculpen ustedes. Me casé un 16 y un día 19 ya estaba aquí en Noruega ya. Entonces mi vida cambió radicalmente en el mes de abril del 2016. Por eso es un poco significativo para nosotros. Pero bueno, como les digo, hoy es día lunes. Está bonito el clima. Vamos a ir a comprar algunas cosas que nos faltan como reacondicionadores. Saben las cosas que uno va al baño y se entera de que ya no tienes la mitad de los, de estas cosas, de los productos de higiene personal. Entonces vamos a ir a comprar eso y bueno, y a pasar la tarde en la casa, me imagino. Y estoy en esta tienda que me gusta mucho, que ya se las he enseñado varias veces. Pero bueno, estoy buscando acá también un par de cositas que necesito. Y bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno amigos, ya llegamos de la tienda y todo. Ya puse hasta mi arroz a cocinar y todo, pero bueno, quería mostrarles qué es lo que he comprado en la tienda. Porque sé que también les gusta ver, así que les voy a enseñar. Ya me cambié de ropa porque yo siempre que llego a mi casa me tengo que cambiar de ropa. No puedo estar con la misma ropa de la calle, no sé por qué. Pero bueno, compramos reacondicionadores, dos de estos, tamaño gigante. Esta es la marca que le gusta a mi esposa. Además que esta marca a mí también me agrada mucho. Yo uso diferentes shampoos, pero este reacondicionador también me va muy bien. A ver, luego me compré esta crema. Esta es la que yo estoy usando. Yo siempre cambio de crema cuando se me vacía el pote. O sea, cuando ya me, el pote se me, yo no sé si se ve, si se ve claro. Esta que dice Revitalib. Esta es de L'Oreal, pues, ¿no? Sí, de L'Oreal, ahí está, aquí se ve el nombre. Ya, y ahora he encontrado esta que tiene protección solar de 30. Entonces me va muy bien porque ya no necesito echarme tanto bloqueador en la cara ni nada. Pero bueno, yo compro esta. Se me acabó la del día. Tengo la de la noche, pero justo se me, ya se me va a acabar, mejor dicho, en dos días o algo así la del día. Entonces esta es la que estoy usando por ahora. Luego, seguramente cuando se me termine, me voy a comprar de otra marca o otra. Porque así voy probando yo. Máximo, dos potes de crema. Máximo, yo uso dos potes de crema. Si me vaya bien, siempre voy cambiando. Luego, este es un tratamiento. Este es de Garnier, un tratamiento de, para el cabello. Con aceite de oliva, muy bueno. Ya esta es la tercera vez que estoy comprando este y me ha encantado. Luego, lo clásico, el gel de manos, una laca chiquita. Y una crema de manos chiquita, esta para meterla en la cartera. Sobre todo esto. Luego, me compré estas sandalias. Que me parecieron muy bonitas. Son de plástico. Son estas, eh, sandalias. Yo le digo chaplas, pero bueno, no sé, son sandalias. Miren ustedes. Me gustaron mucho. Parecen de pajita, pero son plásticos. Es solamente plástico. Y me gustaron mucho con el detalle que tienen ahí y todo. Y yo dije, bueno, me gustan. Así que, ¿por qué no? Luego, compramos Listerine. Esta versión pequeña. Realmente yo compro la grande, pero he comprado cuatro de estos porque los vi en oferta. Entonces, en realidad, me salía más barato comprar cuatro que comprarme una grande. Entonces, compré cuatro. Yo no puedo vivir sin Listerine, ¿saben ustedes? Pero bueno, ahí tengo un litro. De 250 mililitros cada uno. Entonces, tengo un litro de Listerine por medio precio. Yo luego, mi esposo se compró este, ¿qué es esto? Un bloqueador. Bloqueador. Él usa de 30. Él usa de 30 porque a él, él dice que le gusta agarrar color. Bueno, aparte que es súper blanco. Y en spray siempre. A él no le gusta la crema, se siente pegajoso y todo. Bueno, esa es una nueva marca que ha salido Malibú, se llama. Vamos a ver si, bueno, a él siempre le caen bien todos los, todos los bloqueadores de 30. Yo uso de 50. Antes tenía de 100, creo que sí. Sí, sí, de 100 tenía, pero en el Perú sí venden. Pero aquí no venden de 100. Máximo de 50 he encontrado. Entonces, siempre uso el de 50. Pero bueno, este es para mi esposo de aerosol. A mí yo uso en crema. A él le gusta muchísimo el aerosol. Y luego, un paquetito de estas son de toallitas faciales para limpiarse el rostro. Es que a veces, por situaciones, yo siempre me desmaquillo. Todas las noches yo tengo que desmaquillarme, sino yo no duermo. Pero a veces está muy fuerte o algo así aquí en los, sobre todo el rímel. Entonces, ya uso estas. Estas a mí me salvan. A veces las tengo también en la mesita de noche de mi cuarto. Entonces, a veces ya cuando, pero es caso extremo. De repente, una fiesta que haya venido y agarro estas y me las saco. Pero realmente no, yo no puedo dormir con maquillaje desde siempre. Así que tenía, de acuerdo, me acuerdo que desde tenía 15 años y me empecé a maquillar. Pero bueno, esas son las compras que hemos hecho. Así que, ah, y luego también me compré aquí en H&M. No, solamente es una cosa. Y me han dado una bolsa gigante. Me compré un brasier. Un brasier no, este es un soporte. Un brasier de soporte para el ejercicio. Porque lo que yo tengo ya, creo que he tenido el error de meterlas adentro de la lavadora. Y mi lavadora está, tengo que cambiarle la modalidad. Porque estaba lavando con agua demasiado caliente. Y me los ha dañado un poco. Entonces, me he comprado este. Que es el máximo soporte. Está bonito. A mí me gusta y sobre todo, más que me gusta porque nadie me lo va a ver. Es este que soporta muy bien. Es así el modelo. Y es muy bueno. Esto lo compré en H&M. Y me costó, ¿cuánto me costó esto? Doscientos cincuenta coronas. Doscientos cuarenta y nueve coronas. Está un poco caro ya, pero así cuesta la ropa de deporte. Ahora sí. Ya les enseñé todo. Ah, les enseñé mi crema de cabello. Yo uso esta crema de cabello. Porque mis rizos se vean así como duritos. Yo uso esta crema de cabello. Esto es un mousse. Yo uso crema y mousse de la misma marca. Es esta. Curly Company. De Curly Company. Pero, bueno, no sé. Creo que es de Inglaterra. Sí, de Inglaterra. Y esa me va muy bien y todo. Y así hace que se me vea pues entre mojado y durito el cabello. Y sobre todo para mis rizos que son rebeldes me ayuda bastante. Entonces esa es mi preferida para crema de cabello. Lo uso en crema a veces. Y también la uso en este que es el mousse. Pero bueno, ya no tengo más nada que mostrarles. Ahora sí. Después de esto que se me haga el arroz y ya quiero comer. Mañana que es mi aniversario. No sé si les grabe. De repente sí, de repente no. Pero, este, sí. Como ya les dije al principio. Cumplo tres años de casada. Estoy bien emocionada. Tres años de casada y todavía no lo he matado. Le digo. Y él se mata de la risa. Y me dice. Tú eres una loca. Pero bueno. Ahí aunque sea para hacernos la broma. Bueno, ya. Conmigo será hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Ustedes han visto que ha habido un poquito cada cosa. Pero quiero grabarles un poco. Quiero que sepan cómo es más o menos un poco nuestro día a día. Y más cuando estamos así. De vacaciones. Que tenemos tiempo libre. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Jale. Jale bra. Chao. Chao.